Vamos con las condiciones del tiempo, porque miren este radar, estamos sequísimos como podemos ver. Esto verde nada más es el retorno del radar, pero estuvimos secos durante la mayoría de la parte del día y vamos a continuar secos en realidad para el resto de la semana. Las probabilidades de lluvia son mínimas. En estos momentos las temperaturas están en 91 grados, un poquito más cálido que lo que estuvimos el día de ayer. Tenemos el punto de rocío en 70, así que niveles de humedad un poco más bajos también. Y se siente como si estuviésemos en esos altos 90 grados. El resto de nuestra región también está bastante cálida. Estamos en 82 en Seffron Hills, miren Newport Ridge y en 88 en St. Petersburg está en 90. En las próximas horas vamos a ver que estas temperaturas van bajando muy gradualmente, pero mañana vamos a volver a despertarnos, amanecer en esos altos 70 grados como estuvimos amaneciendo el día de ayer a comparación de las otras temperaturas mucho más altas en esos bajos 80 grados. Pero bueno, la historia del día en cuanto al tiempo se trata de toda la actividad que estamos viendo en la cuenca del Atlántico. Tenemos dos disturbios en estos momentos que son tormentas y lluvias desorganizadas. Tenemos un 40% de probabilidad de desarrollo. Los restos de Emily es otra área que tiene un 50% de probabilidad de desarrollo. Tenemos restos de GER que eso ya se va a ir desvaneciendo. Harold se transformó en una depresión tropical, pero seguimos vigilando la tormenta tropical Franklin porque esto va a traer muchísimas lluvias para la República Dominicana, tanto como para Haití también. Y les quiero hablar más adelante, darle los detalles sobre humedad tropical que se acerca hacia nosotros para la semana próxima. Todos los detalles sobre esto más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!